Muy buenas chicos y bienvenidos, ya estamos aquí en la dimensión de la gelatina, gente ¡A ver! ¡Fíjate! ¡Oh, my God! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo soy de azulito, qué lindo! ¡Por fin! ¡Oh! ¡Oye, no peguéis! ¡No peguéis todavía! ¡Vale, vale! ¡Mírame! ¡Calma! ¡Calmate, hombre! ¡Calmate! ¡Wow! ¡Eeeeh! ¡Me pegaron! ¡Me pegaron! ¡Tú fuiste que me pegaste, ¿verdad, velecito? ¡Ah! ¡No, yo! ¡Dio lo he sido! ¡Oye, que vida! Os voy a presentar a mí mi nueva casa que me he comprado aquí en Andorra ¡Mira, está aquí en la de la montaña! ¡A ver! ¡Qué os parece! ¡Me falta el teso todavía! ¡Diablo! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Este es reguero! ¡Este es reguero! ¡No, apla, 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 apla! ¡Qué hacéis! ¡Oye, no carguéis mi casa! ¡Esta mesa para aquí! ¡Oye! ¡Ah! ¡Para ya! ¡Por qué me pegas a mí si yo estoy organizando! ¡Eeeeh! ¡Tío! ¿Quién ha puesto la bomba esta aquí? ¡¿Qué bomba?! ¡Ah! ¡Esto es algo! ¡¿Qué no ha puesto?! ¡Una bomba! ¡Me voy de la casa! ¡¿Por qué tú no la tiras a mí?! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Que por cierto, estamos aquí al lado de un templo, que no sé de qué va! ¡¿Dónde va?! ¿Qué templo?! ¡Este, este de aquí! ¡Mira! ¡Mira ese templo tiene estatua bien sexy! ¡Hay un templo por aquí! ¡Y aquí hay como unos trofeos! ¡No! ¡Mira qué guay! ¡Mi color! ¡Este es para mí! ¡Este es para mí! ¡Eso parece una tijera! ¡Lo voy a poner aquí otra vez! ¡¿Cómo lo coges?! ¿Cómo lo coges? ¡Con el mando! ¡No sé! ¡Ya, pero con qué teclas! ¡Mira, te voy a quitar los cocos esos que tú tienes puestos, ¿sabes?! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven acá, maldito! ¡Ay, perdóname! ¡Le di el equivocado! ¡Perdóname, hermano! ¡No, te me ocupe! ¡Perdonado! Bueno, igual no tanto. ¡A ver! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar el resto de los trofeos! ¡Los trofeos! ¡Sí, que hay que rellenar este templo, este trofeo, que parece a mí, ¿eh? ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¿Quién coge el trofeo primero? ¿Quién coge el trofeo primero? ¿Dónde vamos? ¿Vamos a la nieve, al castillo o al...? ¡Hombre, nieve, no! ¡Nieve, nieve! ¡Estamos en Navidad, nieve, nieve! ¡Venga, vámonos a la nieve! ¡Weeey! ¡No levanté el caso! ¡Gracias! ¡El perrito caliente le hagas el caso! ¡Adiós, Tina! ¡Nos vemos! ¿No has dicho la última? ¿Cómo quieres quitar el caso? ¡No, madre! ¡Ves que quiero! ¡Vámonos para la ballena rara! ¡Mira, hay una ballena ahí! ¡No va a comer! ¡No va a comer! ¡No! ¡No nos come, hombre! ¡No se puede comer ballena! ¡Ah! 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 ¡Ahí está la boca! ¡Alejate de la mano, mano! ¡Dios, dios, dios! ¡No me va, Kiro! ¡Cómete, loco! ¡Cierra la boca! ¡Cierra qué! ¡Tira, no! ¡Hale goquilla en la campanilla! ¡Hale goquilla en la campanilla, Kiro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Horra! ¡Uuuh! ¡Una bomba! ¡Que estrellado! ¡Aquí! ¡Aquí está conmigo! ¡Aquí está conmigo! ¡Aquí está conmigo! ¡Ven, me voy, me voy! ¡Ven, me voy! ¡Me soy de la montaña! ¡Ay, ya sé! ¡Yo sé! ¡Vamos! ¡Au! ¡Ay, chos! Kiro, cuando yo te coja te voy a explotar la salud. ¡Te voy a explotar la salud, Kiro! ¡Ven a que aquí! ¡Aquí está conmigo! ¡Aquí está conmigo! ¡Van, van, van! ¿Qué es esto? ¡No me gusta la cueva! ¡Horra, usted tira! ¡Horra, jajaja! ¡Horra, jajaja! ¡Horra, jajaja! ¡Horra, jajaja! ¡Que cae el cabeza! ¡Aquí está conmigo en mi cabeza! ¡Que no nos quise! ¡La cabeza te quiero! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No quiero pasar por aquí! ¡No! ¡Vamos a hablar claro! ¡La cabeza más fea es la verde! ¡No! ¿Qué es la mía? ¡No! ¡Me tiró, me tiró, me tiró! ¡No saquen la lengua ahora! ¡No me moviste! ¡Sacen la lengua! ¡Oye! Mira, lo importante es que estoy en segundo lugar. ¿Alguien se trae una bomba para arriba? ¡No! ¡Eh! ¡No me tiró la bomba, eh! ¡Es que maravica se va a salir! ¡No me tiró la bomba, eh! ¡Hay que bajarle no buscar bomba! ¡Me caso en la madre! ¡Ay! ¡Me dio una cabeza! ¡Voy a bajar la bomba! ¡Voy a bajar la bomba! ¡Ay! ¡Que me ayude, chico! ¡Me está dando la dos cabezas esta! ¡Así bajas más rápido, Matido! ¡Oye! ¡Así más rápido! ¡Déjate dale! ¡Déjate dale! ¡Ahhh! ¡Tengo un secreto! ¡Un secreto! ¡Mira! ¿Qué secreto? ¡Mira! ¡Aquí, aquí! ¡Sí! ¡Pero a mí no me gusta la cueva, tira! ¡Ay! ¡No, no! ¿Cómo se coge las bombas? ¡Feo, Tina! Con el shift creo que es en el teclado. Ojalá y te explote la bomba en la mano, Kiron. ¡No! ¡No! ¡Me la quiero, tira! ¡Voy arriba, voy arriba! ¿Y esa no te gusta? No llegas con la bomba, eh. ¡Que lo sepas! ¡Au! ¡Au! ¡La quiero! Oye, Kiron, ¿cómo te agarras la bomba, el shift? ¡No sé, la tengo! ¡No lo sabes! ¡No lo sabes! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya la tengo también! ¡La tengo también! ¡La tengo también! ¡La tengo también! ¡Voy arriba, voy arriba con la bomba! ¡Ay, Dios mío! ¡Se me cayó la bomba en las manos! ¿Llegas con la de eso? ¡Corre, corre! ¡Sí, sí! ¡He llegado, llegado, llegado! ¡Ah, sí, pues! ¡Vamos a pillar! ¡Eeeeh! ¡No! ¡No! ¡Aplota! ¡Aplota! ¡Corre para arriba, corre para arriba! ¡¿Qué? ¡Dale, dale, dale! ¡Yo me voy a llevar como que una bomba que se chave! ¡Voy para acá! ¡Pero ya no hay que quitar la bomba! ¡Aquí hay un trofeo! ¡Oye, porque me gusta! ¡Alte la cueva! ¡Vale, vamos, vamos, vamos! ¡Róbatelo, róbatelo que se chave! ¡Esto no tiene dueño, que se joda! ¡Tío, cómo explota la bomba! ¡Cómo explota la bomba! ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Oye! ¡Voy a poner el trofeo en el templo, ¿vale? ¡Vale! ¡Voy contigo! ¡Vale, como quiera! ¡Te acompaño, te hago compañía! ¡Porque un pelito carente siempre hace buena compañía, que sí! Tenemos el trofeo de las piedras, otro que eran unas tijeras, ¿no? Sí, el otro era una tijera ¿Y el otro que había por ahí? Sí, unas flechas, ¿no? Eran como unas flechas Ahora lo veremos, a ver ¿Y los trofeos que ya había? ¿Quién los ha llevado? Yo no, ya estaban, ¿no? Ya estaban ahí Es más, el mundo se dedicó a mostrarnos nuestro propósito de vida Igual es que alguien ya estuvo antes en este mundo y ya los puso ¡Ah! ¡Ah! ¡Y no nos está hablando la Clara! ¡Aquí no está jugando! ¡Ah! ¡Aquí no está jugando aquí! ¡No pudimos! ¡Para mí qué fue Tina! ¡No quiero ir a la ciudad! ¡No quiero ir a la ciudad ahora que está aquí al lado! ¡No, Manu! ¡El de la cueva, el de la cueva! ¡El que es el de la cueva, el de la cueva! ¡Ah, sí! ¡Hay una de la cueva! ¡Ya no hay nada! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! Vale, gracias por la info ¡Ah! 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 ¿Te puede conducir? ¿Te puede conducir en serio? ¡Embuste! ¿Te puede? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué? ¡Los! ¡Se transformó en sí! ¡Me convertí en otra vez en el coche! ¡Uh! ¿Cómo tú coges el coche? ¡Ah! ¡Deja de invitarla a mí! ¡No! ¡No tiene gasolina! ¡No tiene gasolina! ¡Los! ¡Mano! ¡Mano! ¡Mira, mira! ¡No! 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 Oye, este no vale, este no vale Tengo que coger otro, ¿eh? ¿Cómo te pones ahí? ¡Ah, ya! ¡No sé cómo voy a marchar atrás! Es que están casquetados ¡Están casquetados! ¡Están casquetados! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ah, bueno, coge el tiro y lo saca! ¡Madre mía! ¡Ah, es espacio! ¡Wiu! ¡Ya, malo! ¡Ay, Dios mío, choco! ¡Ay, Dios mío, choco, choco, choco! ¡Wiu! ¡No! no hay algo no hay algo me caí en el agua oye también no se ha caído el agua si me comí el agua, me ogué, me ogué pero estoy de nuevo en mi coche madre mía ¿dónde andas? espérate, aquí encontré uno ya no sé, ya no sé ponérmelo ahora ooooh como mola loco vamos a hacer motocross vamos a hacer motocross con los carros como se va para atrás con el shift estoy en el techo ¿estás en el techo? mira, mírame ¿el techo de dónde? estoy Spiderman ooooh veo a Manu encontré un contenedor madre mía no 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 Coges velocidad, coge velocidad Dante Coges velocidad Dante Cómo cojo pillo velocidad Waaaaaaa Mira si, se puso verde Se puso verde, se puso verde Se lo voy a robar Se puso verde Esta, esta el mas duro Yo fui por aquel Voy a robar este, este es el mio Y a quien lo hemos hecho madre mio Voy a coger el mas Fácil este Que tramposo, pillamos a Patti No, 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 momento, momento Se ponen todos del mismo color Eso significa que Hay que coger todas Si, coger todas Todas Un poco, pero se puede Esto no llega tío, no me he quedado rompado Ostres, es super complicado Es complicadísimo, hay unos aros Que no están ni tocando el piso Vale que voy Que voy, que voy, que voy Y tira Lo toqué, lo toqué Lo bueno es, lo bueno es Que ya yo cogí un aro, así que F**k you mas f**k Me falta con ustedes ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay dios! ¡No! ¡Vaya que es este! ¡Miii! todo lo que como que todo lo que ha sido contigo ha sido contigo para más de me hago es que me hago este y yo me tengo a ver este sí y tengo otro madre mía fácil es fácil es que fácil chacho mano así cualquiera con los botones tramposos la doble un con poderes me traen que me traen que con una matita oye a este vale hay que subir a eso te acabo ha sido mío ha sido mío yo no sé yo vi la salchicha primero llega yo no sé mira aquí hay uno aquí hay uno de mi coche mi carro mi carro me ha atropellado tío me ha atropellado te ha atropellado tina si tío me ha atropellado por el filo ay ay dios mío carro mío que tú haces yo voy a dar algo en plan fuga todavía no sé con qué letra darle para pillar el coche es como la right click con la el botón derecho click derecho click derecho click derecho sorry es que i'm very gringo perdoname alba right kick por ahí voy mira 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 uy que falta papi dos voy yo a papi como cojo este tío está súper lejos falta el del tejado tío si tío ese es súper complicado tranquilo tranquilo que estoy listo para él ay si hay por arriba en plan que salte al tejado ese las gemas también hay que cogerla complicado eh yo estoy listo para el problema yo estoy listo para el problema tranquilo chicos la gema yo creo que también habrá que cogerla no ostras ostras hay que coger todo no 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 llego otro coche de aquí tirado a ver está toda la ciudad de coña tirado ya tío vale voy a intentarlo voy a intentarlo voy a tope voy a tope venga 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 no venga no 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 tiene que sacar el coche me caches en la mar venga aquí como que ¿esto iba ha hacer trampa? ¿que pasa? esto es un juego de tonto no ahí va ahí va a que le metel a que le meto a que le meto METELE FUEGO METELE FUEGO no 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 venga 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 tititi 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 no esta muy complicado como rayos vamos a llegar ahi y principal es complicado es complicado es muy complicado tio yo lo que digo es que hay que meterle cohetes hay que meterle cohetes mira mira si le das a la x cuando haces el salto mete un aceleron ahi chacho haciendo trampas es mentira es mentira no vale si vale mira llego super lejos chacho que tira consigue un rocket lo he hecho lo he hecho lo he hecho que premios tenemos eso es tina tu eres la dura tina que queda uno falta uno falta uno todavia me caso estos anillo por donde vinimos no yo te doy pon yo te doy pon yo te doy pon yo te doy pon hasta hasta donde esta la de esto fachamate entonces fachamate vente ponte en el coche jajaja jajaja que no debemos subir en el coche jajaja jajaja tira tina culpando tati si tia de verdad no 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 he hecho que yo me he hecho con tina no que tina la llega conmigo oye hermano porque te metiste en el medio del camino yo que cogí velocidad y todo no no me cazó en la pared me cazó en la pared caramba que lo voy a conseguir yo que lo consigo que lo consigo pero 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 diablos aquí se explotan los carros ok cuales el truco que tú hiciste horita uję a lasicix con el mando pero no se pero no siguen toma las Rox de la 0 una bolterita es súper ética chavales y oye tiene un錢 también jajaja 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 algo son asesinado hay que buscar el premio Tiene que haber un trofeo o algo tiene que haber, seguro, ¿no? No sé, ¿dónde está el trofeo? Es que lo consiga primero. Es que lo consiga, por el malo. Tiene hasta cogido una gema, tiene hasta cogido una gema. No, no estoy cogiendo nada. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Me pillo, me pillo! ¡Me pillo, me pillo! ¿La tiene? Mira, caballero. La tengo. Pero eso no es. Usted tiene que guiar mejor. Me está dando pesando. Estaban aquí los tíos, cogiéndola. Como allá, parkour, parkour. Ah, la he pillado al final, la he pillado. Sí, la gema sí. Ah, pero hay otra, hay otra, hay otra allí. Hay otra aquí, hay otra aquí. En el gimnasio, por el gimnasio. Y aquí en la zona del vídeo, que no sé qué es esto. ¿Cómo se escala? Vamos a escalar. No sé. Yo he escalado así sin querer. Ya te veo. Se agarra, se agarra. Y veo otra, veo otra. ¿Dónde está el premio? Ahí delante, aquí delante. No sé. Vale, la veo, la veo, la veo. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Vamos a ver. A ver. A ver. ¡Ja, ja, 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 ja! Estoy tratando de subir las colas en las torres, pero no me sale. ¿Dónde está mi premio? ¿Dónde está mi premio? Oye, quiero que... ¿Dónde está mi premio? A veces hacemos doble salto, eh. ¿Le he pillado? ¿Le he pillado? ¡Lol! He subido arriba del todo el edificio. ¿Cómo tú lo hiciste, Quirón? Enseñame tu truco. No lo sé. No lo sé. Oye, comprobemos, comprobemos dónde está el... el trofeo, ¿no? ¿El trofeo? Sí, tío, se estaba mirando, pero no lo encuentro. ¿Ustedes que se distrajeron fácil? Yo no sé. Yo empecé a buscar también, pero no encuentro cara. Vamos. Hay quien que me enseñe dónde está. ¡No! ¿Qué es? ¡Tengo dos coches! ¿Cómo que tienes dos coches? ¡Te ha funcionado con dos a la vez! ¿Te ha funcionado con dos a la vez? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡No! ¡Dame uno! ¡Dame uno! ¡Mírala, mírala! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah, no! ¡Mira, mira que va Jimmy! ¡Otro personaje! ¡Mira! ¡Ostras! ¡No! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡No te mueras, no! ¡Estoy muerto yo también! ¡Ostras! ¡El coche muere ella también! ¡Sí, tío! ¡Ya, diálogo! ¡Ustedes están! ¡Espera, espera! ¡Eso tenemos que hacerlo! ¡Eso tenemos que hacerlo! ¿Dónde tú estás? A ver... Montando un coche encima de otro, casi, creo. Sí, sí, sí. Es que ha aparecido así y me ha duplicado, chaval. Voy a enviar un audio de auxilio. ¡Toma aquí, tatito! ¡Pisate! ¿Ves mi salchicha? ¡Mira, Manu! ¡Mira, Manu! ¡Mira, Manu! ¡Lo hice, lo hice! ¡Anda! ¿Cómo hiciste eso, Manu? ¡Se ha duplicado! ¡Se ha duplicado! ¡Guau! ¡Hacker! ¡Guau! 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 ¡Míralo, míralo! ¡Me acaba de caer un carrercito! ¡Es buenísimo, tío! ¡Eh! ¡Me acaba de echar de los juegos, chaval! ¡Lo acabo de ver! ¡Pobre que ha sido reemplazada por un bot! ¡¿En serio?! ¡No! ¡¿Cómo es posible?! ¡Ostral, qué bueno, tío! ¡No! ¡Yo quiero intentarlo! ¡Eso es! ¡Más ventajas! ¡Robemos el trofeo desde Tina! ¡Jajaja! ¡No! ¡Oye! ¿Qué os parece? ¡Vamos! ¿Qué os parece si lo dejamos por aquí? ¡Sí! Y en el siguiente capítulo continuamos pillando todas las cosas de aquí de este mundo? ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Venga, va! Pues, chicos, lo dejamos por aquí y el siguiente capítulo va a ser en el canal del... ¡El primero que lo diga! ¡Yo! 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 ¡Ya sabéis! ¡Pasado por su cara! ¡Y nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.